¿Y Samuzna? Ya A ver, di que bailando bachata ¡Ya! ¡Sindogano! ¡Qué pasa! ¿Conocan? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡El tema pasa! ¡El tema pasa! ¡Y yo sigo así! ¡Escravo! ¡Ay que no me trapie! ¡Ay que no me trapie! ¡Ay que no me trapie! ¡Tectonic! ¡Ay que no me trapie! ¡Ey trazo!